La próxima vez, podré abrazarte muy fuerte hasta no poder más. Muchísimas gracias, y amén. Te quiero mucho. La próxima es para Eric de Larissa Aguinagalde. Hola, ojos bonitos. Espero disfrutes tu venida a este país. En nombre de todas, quiero decirte que te amamos, veneramos y ponemos un montón y siempre estarás a tu lado. Gracias, Larissa. Gracias. La próxima no dice de quién viene, pero es para Joel. Y dice, Joel, por favor, no dejes de ser ese chico encantador y carismático. Soñador, maduro, no dejes que las personas te digan lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y la última es para Christopher de Sandra Silvero, que dice, esperé muchos años para verte, te amo muchísimo, eres la persona más hermosa que he conocido en la vida, significas mucho mi vida, te quiero mucho. Gracias, Pedro. Gracias, Sandra. Oye, esta noche queremos agradecerle todas esas cartas con esta canción que se llama Pan Enamorada, ¿dice? Si se las salgan, me han dado con nosotros. Dice. Estás, ¿estás ahí? Estás ahí. Estás ahí.